Porque ahora vamos en qué va el tema de Michelli, la despedida de Maximez y varios casos más, sino con un hombre que ya va llegando también al equipo de San Nicolás. Nos sorprendió, me parece, ¿no? El apellido, la procedencia, la experiencia que puede tener. Ahora, una posición, Chuy, me parece que era más que claro que necesitaba reforzar al equipo felino. Sí, buenas tardes, Santiago. Yo creo que un lateral izquierdo era natural, mexicano, era una... No creo que haya sido una urgencia ya porque tienes bien por esa zona Aquino que ha venido jugando bien, tienes el mismo angulo, pero tener un futbolista joven con mucho futuro todavía por delante porque sus últimos años en León no fueron buenos, ha tenido lesiones. Yo creo que en Tigres puede revalorizarse y Tigres también con su formato de juego y con una preparación física adecuada podemos tener un lateral que incluso pueda pensar hasta volver a la selección nacional. A mí me parece ese perfil natural y una muy buena adquisición de Tigres. ¿Y qué vas a hacer? ¿De qué? A ver, ahí tienes angulo, ¿qué vas a hacer? Competencia, Aldo. Ah, ¿pelear uno por uno? Claro, esto va a aumentar la competencia tanto de angulo como de Osvaldo Rodríguez. No, 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 tienes que modificar todo el formato de los centrales. Mira, Aldo, esa pregunta es muy buena, pero qué bueno por el técnico y qué bueno por qué trajeron a este lateral, que a mí se me hace una muy buena idea. Aquí ya lo habíamos dicho anteriormente, que por qué tanto pensar en un central, si puedes traer un buen lateral y meter angulo. Ahora, trajiste un central que aún, bueno, no ha jugado, yo espero que sea titular, que ande bien, y aparte te da la variante de angulo y pizarro, entonces, las variantes que va a tener el técnico son muy grandes. A mí me parece fantástico que ha llegado un lateral como él, este, ahora. Ahora, esa competencia de central, olvídate del lateral izquierdo, porque para mí él va a ser el lateral izquierdo, para mí, debería ser el lateral izquierdo, pero esa competencia de los centrales incluyendo a Guido. Pero ahora ya inmediatamente central ya. Bueno, cuando estén. Claro, Chuy. Yo creo que este semestre es de adaptación al esquema. No, pero ya lo contrataste. Pero esa competencia, esa competencia, perdón, Aldo, de los centrales incluyendo a Guido, va a estar muy buena. Pero te parece que viene, a ver, no viene siendo titular en León. Exacto. Viene, es una compra, para ser sinceros, es una compra estelar para venir de titular o para ir sumando al equipo. No, es un jugadorazo. Este a mí me parece que es lo más destacado que puede contratar Tigres. O sea, es una gran contratación este chico, ve la edad que tiene, 27 años de edad en plenitud. Pero mira, mira, ahora, yo digo que sí es titular, ¿por qué? ¿Cómo jugaba con sus dos laterales en Chivas Paunovic? ¿Qué es lo que le pedía tanto? Si nosotros comparamos a Angulo con Osvaldo, ¿quién se proyecta mejor al ataque? ¿Quién lo hace mejor? Angulo a lo mejor defiende un poco más, pero lo que se proyecta mejor es él. Por eso es lo que yo digo. Ofensivamente, claro. Yo creo que luego, Barrón, él está un mes entrenando menos y puede ser mejor. Mira, Chuy, es que no tiene el acondicionamiento físico, es lo mismo que Joaquín. Pero él hizo pretemporada con León. Yo no espero que juegue ya de titular este semestre, yo creo que lo van a ir intercalando. ¿Pero por qué no? Porque tiene que someterse a un estricto sistema de juego que ustedes han visto cómo entrenan bajo la orden del profe Ortega. O sea, les está exigiendo mucho la parte física. A ver. Yo creo que ellos vienen de otro ritmo de juego que hoy León no tiene, por ejemplo. Chuy, yo veo a Nahuel, Aquino, Joaquín, Angulo y Osvaldo Rodríguez. Sí. ¿Quién sale de la alineación? Diego Reyes. ¿Cómo Diego Reyes? Sí, saldría Diego Reyes. No, no, escúchame otra vez. Para mí saldría Diego Reyes. No, escúchame. Nahuel, Aquino. Joaquín. Joaquín. Joaquín, Angulo y Osvaldo. Entonces sale Pizarro de la ecuación. Es lo que te estoy diciendo. Tienes diferentes formas de jugar algo. No, 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 no. Es lateral izquierdo mexicano. Es una gran noticia que tengas otro lateral izquierdo mexicano. Pero aquí el que sale de la ecuación es Guido Pizarro. ¿Tú crees que Guido va a salir? ¿Por qué no? Bueno, te lo digo como información. ¿Como central? Va de nuevo. Te respeto tu opinión. Nada más, escucha la información. Guido es un jugador que lo tiene muy bien valorado, tanto el cuerpo técnico como Paunovic, y no va a salir de la alineación. Te lo estoy diciendo yo. No va a salir. Porque le gusta cómo rompe la línea. Porque le gusta mucho cómo juega. En la actualidad, Paunovic lo tiene como un jugador base. Son cuatro. Sí, por eso. Es como que si dijéramos ahora, Pizarro no va a jugar. ¿Por qué? Porque Diego Reyes anda muy bien. Y Diego Reyes no va a salir porque... Pero acá no es que nosotros pensamos... ¿Cómo van a andar? Si ellos cuatro o estos tres centrales andan bien, los tres andan bien, ahí es un problema para el técnico. Claro. Pero si a mí me ponen esa línea de cuatro con los centrales que acaban de mencionar, en su mejor momento, yo sí me inclino por el brasileño y por Angulo, por el perfil. Nada más por el perfil. Si tú quieres ser un equipo más ofensivo, ¿a quién pones? De lateral. Angulo o Osvaldo Rodríguez. ¿Pero viste jugar el brasileño como juega? Sí, también. Espera, Aperaña, ¿lo has visto jugar? Sí, le he visto algunos videos de él. Se proyecta bien. Hay videos que marca goles. Entonces, es lo mismo que a lo mejor está haciendo Pizarro. Por eso que la competencia va a estar muy buena. Muy buena. Acá el tema es que estamos... Yo entiendo por dónde vas. Es también lo que te da Pizarro. O sea, vas a perder el liderazgo de Pizarro ya en su cierre de carrera también. No comparando con otros... ¿Carioca contra quién está compitiendo? Contra nadie. ¿Carioca ahorita no tiene reemplazo? Ok. ¿André, Nahuel? O sea, la competencia viene de ese lado. Pero, Santi, ¿pero Pizarro lo único que te da es el vestidor? ¿Cómo que lo único que te da... Es la verdad. No lo he visto. A ver, Pizarro de Central han colgado 7-0. Ahorita Guido está jugando muy bien. No puedes decir que solamente... Hoy Guido Pizarro sí está demostrando que es un gran jugador. Bueno, vamos a ver en pleno. Todavía. Bueno, por eso, entonces, cuesta más sacarlo a Guido. O sea, Guido hoy es el titular. Guido está trincherado del vestidor. Guido no se va a salir del vestidor. Guido juega por muchas cosas. Guido tiene la llave más que Paunovic de ese vestidor. Pero la competencia va a ser de Joaquín y Diego Reyes y Angulo.